Hola, ¿qué tal? Tal como están los ayuntamientos de Córdoba ya tienen algo más de dinero en sus cuentas. Y es que la Diputación les ha transferido un importante anticipo de lo que recaudarán con impuestos y tasas este año. Empresarios y sindicatos están hartos de esperar a que se reanuden las obras del Palacio de Congresos. Hoy han exigido fechas concretas. Y el Partido Popular exige a la Junta de Andalucía que no siga paralizando el proyecto de Rabanales 21. Todos los ayuntamientos de la provincia estaban deseando que llegaran las 12 del mediodía de este 31 de enero. Y es que eran la hora y el día que la Diputación de Córdoba había elegido para transferirles el anticipo de la recaudación de impuestos. Han sido más de 115 millones de euros en una sola entrega. Otras diputaciones también lo hacen, pero no en una sola entrega y con un montante tan elevado. Hablamos del anticipo de la recaudación de tasas e impuestos que la Diputación de Córdoba realiza desde hace años. Este martes, con un solo gesto en el ordenador, ha transferido a los ayuntamientos 115,9 millones de euros. Representa el 80% de lo que tienen previsto recaudar los consistorios a lo largo de este 2017. Una ayuda a que los ayuntamientos dispongan de los recursos económicos suficientes para poder realizar todas las inversiones y todas las actuaciones políticas en beneficio de sus vecinos y vecinas, en beneficio del desarrollo económico y social de los ayuntamientos. La cifra supera en casi dos millones de euros la del año pasado. La institución provincial aporta directamente 31 millones y el resto lo ha reunido gracias a diversos préstamos con entidades financieras. Los que más reciben son los municipios con menos de 20.000 habitantes. Una vez más, por tanto, la Diputación de Córdoba y su Gobierno damos ejemplo de la apuesta por la colaboración y la ayuda con los municipios más pequeños de la provincia, ya que 63,19 millones de los 115,92 son destinados a municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que supone cerca del 55% del total que vamos a transferir. A partir de este momento, los ayuntamientos cuentan con ese dinero en sus cuentas para utilizarlo como lo deseen. Se han unido para pedirle a la Junta de Andalucía que acelere la apertura del Palacio de Congresos y Exposiciones de la calle Torrijos. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Confederación de Empresarios de Córdoba y la Cámara de Comerción han firmado un escrito que han entregado en el registro oficial de la delegación del Gobierno Autonómico. Va dirigido concretamente al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Entendemos que Córdoba se lo merece, entendemos que la sociedad cordobesa, las empresas y los trabajadores se lo merecen y lógicamente ya está bien de que Córdoba padezca, esto no pasaría en otras capitales de provincia con toda seguridad y ya está bien de que Córdoba siga aguantando y aguantando una situación que es totalmente inmerecida y que para la economía de Córdoba capital y de provincia es absolutamente necesaria. Piden que a lo largo del mes de febrero el Gobierno andaluz les haga llegar el cronograma de los pasos que va a seguir para sacar a concurso la finalización de las obras que ahora mismo están paralizadas. También quieren que les expliquen cómo será la gestión del espacio una vez entre en funcionamiento. Aseguran que se trata de una infraestructura fundamental para el sector turístico que podría generar muchos puestos de trabajo. Ayer mismo se firmó en Sevilla el pacto por el turismo y el turismo de congreso también es parte de la industria que creemos que es necesario revitalizar en Córdoba que es uno de sus pilares fundamentales a nivel económico. No puede ser que el Palacio de Congreso lleve tantos años cerrados, paralizados cuando Córdoba tiene una situación privilegiada en términos de situación geográfica y de accesibilidad. Recuerdan que los operadores especializados en congresos tienen que elaborar y presentar sus paquetes a los clientes con mucho tiempo de antelación. Y no dejamos de hablar de impuestos porque el Partido Socialista ha defendido hoy La Patrica el sistema de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma frente a los ataques del Partido Popular. Recuerdan que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos de este año los populares votaron en contra. Por eso el Partido Popular en este tipo de iniciativas no es nadie, no puede darnos lecciones porque una y otra vez da a la espalda Andalucía como lo hacen sus dirigentes, como lo hace la señora Cifuente al intentar casi burlarse de los andaluces. Si el Partido Popular hubiera financiado adecuadamente Andalucía con esos 4.672 millones de euros que nos ha dejado de abonar, que es lo que nos corresponde, seguramente la financiación andaluza y la financiación a las entidades locales sería aún mejor. Ruiz criticaba que el PP mantenga su oposición a La Patrica mientras los ayuntamientos gobernados por ellos en Andalucía se benefician de ella. Nosotros seguimos defendiendo un modelo de financiación de las entidades locales, de los ayuntamientos, a pesar de que no es apoyado por el Partido Popular, a pesar que vota en contra de toda la iniciativa de financiación de los ayuntamientos incondicionada o condicionada fundamentalmente en el empleo. Denunciamos que el Partido Popular dé la espalda a los andaluces una vez más y que intente aprovechar el debate para confundir a la población. Los socialistas creen que si los populares hubiesen gobernado en la comunidad autónoma habrían eliminado este sistema. El Partido Popular, por su parte, se ha mostrado hoy muy preocupado por el futuro del Parque Tecnológico Rabanales XXI. Acusan a la Junta de Andalucía de estar obstaculizando un proyecto que podría crear muchos puestos de trabajo en Córdoba. Para que el Parque Tecnológico Rabanales XXI sea una realidad hay que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana de la Capital. Esa innovación permitiría construir allí un centro comercial. El Área Municipal de Urbanismo aprobó provisionalmente el cambio en septiembre del año pasado, pero poco después el proceso se paralizó por la llegada de un informe en contra de la Junta de Andalucía. El Partido Popular pide que el Ayuntamiento ignore ese informe y siga adelante con el proyecto. Para que el Parque Tecnológico Rabanales XXI tenga futuro y no se vea abocado a un posible, más que posible, cierre por concurso, se necesita desarrollar esta innovación del plan que permita, que permita un uso comercial, un centro comercial dentro de las instalaciones de Rabanales XXI. Nosotros tenemos ese compromiso e iniciamos la tramitación de este expediente. Estamos jugándonos, por lo pronto, 300 empleos, 300 empleos directos. La innovación del PEGOU la pidió el Parque Tecnológico y uno de sus accionistas es precisamente el Gobierno andaluz. Que, por un lado, es promotora de esa innovación del plan como parte del Parque Tecnológico Rabanales XXI y, por otra, es quien está en contra de esa innovación del plan como Consejería de Ordenación del Territorio. Es decir, que la Junta de Andalucía es el bombero pirómano. Por un lado, está diciendo que hay que salvar Rabanales XXI con esta innovación del plan y, por otro, está, de hecho, reventando esta innovación del plan desde la Consejería de Ordenación del Territorio. Pellido pide a los representantes de Izquierda Unida y PSOE que no se pongan del lado de la consejería. Alcaldes, concejales, diputados provinciales, todos han asistido hoy a una jornada que ha organizado la Junta de Andalucía para explicar los pormenores de su ley de transparencia. Se ha desarrollado en el Palacio de la Merced. La Diputación de Córdoba ha acogido unas jornadas sobre la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y su aplicación a las entidades locales. Se enmarcan dentro del Plan de Formación para Cargos Electos Locales de 2017 y están dirigidas a alcaldes, concejales, presidentes, vocalías y diputados provinciales, junto con el personal directivo al servicio de las entidades locales. La Junta de Andalucía puso en marcha una ley de transparencia muy avanzada, de las más avanzadas que existen en Europa en el año 2014. Y como saben ustedes, la transparencia es un eje estructural de las democracias avanzadas. Con ese objetivo, la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz impulsaron este proyecto de ley y lo llevaron adelante en el año 2014. Con esta jornada lo que queremos es darlo a conocer, profundizar en su puesta en funcionamiento. Hay que conocer bien esta normativa para poder aplicarla después correctamente. Por eso se ha hablado sobre las obligaciones de publicidad activa y el acceso a la información de las entidades locales y se han analizado los medios telemáticos con los que cuentan los ayuntamientos para cumplir con las obligaciones derivadas de las leyes de transparencia. También se ha informado sobre las posibles reclamaciones y el régimen sancionador. Se trata de profundizar en la publicidad activa, en que las entidades locales den a conocer cuáles son sus proyectos normativos, cuáles son las normas que sacan adelante, los presupuestos, toda la información que pueda ser interesante para que la democracia sea verdaderamente más participativa para que los ciudadanos tengan toda la información para formarse un criterio objetivo de lo que se está ocurriendo en su ayuntamiento. Y por otro lado, profundizar también en el derecho a la información, que es la otra pata, digamos, de la transparencia. Por un lado... En el próximo pleno de febrero, el Gobierno Provincial llevará la ordenanza de transparencia y un código de buen gobierno. Tiempo ahora para los deportes en las noticias de PTV. El empate a uno con el UCAM Murcia dio paso a un día de descanso para la plantilla del Córdoba, que esta mañana ha retomado el trabajo con un entrenamiento a puerta abierta en la ciudad deportiva. El grupo ha empezado a preparar la visita al Lugo, un partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga 1-2-3 que arrancará el sábado a las 6 de la tarde. Luis Miguel Carrión tiene previsto anunciar la convocatoria y comparecer ante los medios de comunicación el jueves, porque al igual que ocurrió en el reciente viaje a Tenerife, la idea es que el plantel realice el entrenamiento previo al encuentro lejos de Córdoba. La expedición cogería un vuelo de Sevilla a La Coruña el viernes por la mañana y se ejercitaría en tierras gallegas por la tarde. Con un balance de dos puntos de 12 posibles en enero, merced a los empates en casa con el Rayo Vallecano y el UCAM y las derrotas a domicilio ante el Girona y el Tenerife, el vestuario blanquiverde espera encontrar un punto de inflexión en febrero, un mes en el que el Córdoba recibirá al Huesca el domingo 12 al mediodía, visitará el Levante el sábado 18 a las 6 y se medirá el Alcorcón en el Arcángel el sábado 25 a las 4. Ya en marzo la siguiente parada será en Tarragona frente al Nástic, que sigue como colista a pesar de haber ganado por 2-3 en el Ancho Carro en la última cita como local del Lugo. Sí, bueno, partido muy difícil, ¿no? Todos los partidos fuera de casa yo creo que son muy complicados y, bueno, el Lugo pues ya lo conocemos, ¿no? Un equipo que le gusta mucho el juego elaborado, que tiene muy poca presión, que tiene buenos jugadores y lleva muchos años en la categoría practicando buen fútbol, siempre cerca de play-off. Y, bueno, pero la categoría es lo que tiene, que cualquiera puede ganar cualquiera, se puede ganar en cualquier campo y, sí, hombre, hay que estar tranquilos, hay que intentar ser positivos, hay que pensar en cada entrenamiento y, bueno, pensar que puede cambiar en cualquier momento y que el partido del Lugo tiene que ser el punto de inflexión, ¿no?, para volver a conseguir la victoria y, bueno, pues quedan creo que son 19 partidos, queda un mundo por delante, está claro que no nos conformamos, que no debemos estar contentos, pero está claro que, bueno, llevamos muchos tiros pegados en este mundo y sabemos que los últimos partidos es lo que se juega todo y queremos estar bien posicionados, o sea que vamos a intentar cambiar esa dinámica. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonolotos celebrado ayer lunes 30 de enero, 2, 11, 21, 26, 33, 36, número complementario 7, reintegro 8. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 6055, 06, 055. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 1 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en Sierra y Pedroches, las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, rondando una máxima de 18 grados y una mínima de 3. Los vientos soprarán del suroeste flojos. Música 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 En la sede de la Fundación de Artes Plásticas, Rafael Botí, se puede ver a partir de mañana miércoles una nueva exposición. Su objetivo se mantiene, como entonces, en el fomento de la creación visual contemporánea, así como la experimentación artística multidisciplinar a través de la adquisición de obras que pasarán a formar parte no solo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas, sino que forman parte ya de facto del patrimonio cultural cordobés. En la muestra se pueden contemplar 30 obras seleccionadas de entre las 171 que se presentaron al prestigioso concurso de la Bienal. La Fundación se ha encargado de comprar algunas de ellas. Son las de los artistas Irma Álvarez Laviada, Nicolás Conbarro, Isaac Montoya, José Piñar, MP ANMP Rosado, Óscar Seco, Miguel Ángel Tornero y Jorge Yeregui. Marisa Badillo ha sido la encargada de comisariar la exposición y también ha supervisado la elaboración de un catálogo que se entregará gratuitamente a los asistentes a la inauguración. Esta octava bienal será una ocasión creo que muy importante no solo para la ciudad de Córdoba sino también para toda la provincia de conocer de primera mano las intervenciones y las prácticas artísticas de los autores que ahora mismo en el panorama nacional e internacional están aportando más a los nuevos lenguajes contemporáneos y que apuestan por un lenguaje también renovador dentro de ese panorama actual. Las obras estarán allí instaladas hasta el 26 de marzo y está previsto que después viajen por salas de otros municipios de la provincia. Con ellas les decimos hoy adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!